Hoy en BLN, Fantásticos y Vengadores se unen con las quinceañeras para mostrarnos un espectacular show. Además, el reto Bachateate Barón se hace presente en la competencia y los competidores tendrán que lucirse. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a BLN, la fábrica de los muditos! Sí, bueno, la verdad es que estoy un poquito con la voz, un poquito desgastada, pero aquí seguimos, mi querida Karim. Estamos parados al pie del cañón, así que preparados para un programón. Veo que tenemos un show increíble, yo soy fanático del Suicide Squad y he visto que los chicos están, pero, muy bien, ¿eh? Mira, te voy a contar lo que va a suceder. El día de hoy las quinceañeras se han repartido para bailar la mitad con los Fantásticos y la otra mitad con los Vengadores. Aparte de eso, ¿hay algo que te has perdido con estos dos últimos días? A ver, dígame. Lo que pasa es que Angelita está como dos mujeres un camino, pero al revés, dos hombres un camino. ¡Qué bestia, maestra, ¿no? Esta maestra bailó el día de ayer, bailó el día de ayer, aparte de eso, compitieron y quedaron en las mismas, en una gana Estéfano, en la otra gana el Chino. Están empatados. Están empatas, pero lo peor de todo es que Ángela dice que ella no quiere quedarse con ninguno. ¿Dónde está Angelita? A ver, Angelita, Angelita, ¿dónde está? ¡Venga! Angelita. Bueno, a ver, esto me confunde, ¿eh? Me confunde esto que diga que no quiere quedarse con ninguno porque se ve que hubo feeling en algún momento. Y yo veo como un feeling ahí con el Chino, ¿eh? Yo veo. Es más, ahorita no está ni Ángela ni el Chino. Este, ¿por qué no está? ¿Dónde está Ángela ahí el Chino? ¡Ay, ay, ay! ¡Y el Chino! ¿Y el Chino? No sé dónde está. Pero debe saber si de esa noche le escribías. No sé, no lo voy a relatar. Ay, ay, ay. ¿Y cómo te fue anoche? Bien, ¿por qué? ¿No te pasó hoy así como que... ¿Qué pasó ayer? No, pero nada. No, no lo he visto. Todo en este tema. ¿Por qué no lo has querido ver? ¿O por qué? El que después se acaba de decir que han estado chateando. ¿Y qué chatea, Ana? Nada. ¿Ah? Toda mi hija, ¿qué estaba haciendo? Y yo, ya, pues, había salido con... Había salido con Natalie, con la Totona. ¿Qué cosa? ¿Dijiste? Que salí con Natalie, la Totona. Entonces, cuando él me escribió, le dije que estaba con Natalie. A ver, a ver, un momentito. Charlie, triple música de romance. A ver. Venga, venga. Hasta donde yo sé, uno no tiene por qué darle explicaciones a alguien que no es nada para uno. Sí. Y usted acaba de decir que salió y le dijo con quién andaba y qué estaba haciendo. O sea, eso significa que algo está pasando ahí que usted tenga que darle explicaciones al chino. ¿Dónde está el chino? Yo voy a preguntarle a las acompañantes, porque creo que, o sí te acuerdas. ¿De qué? De lo que pasó anoche. Obviamente, si estaba consciente. Ustedes dos son muy mala influencia para Angelita. Comenzando por ti, Toto. Ella me da a mí. ¿Qué pasó anoche? Yo soy chino. ¿Por qué se viene limpiando la boca, chino? Estaba sudado. No, no estaba sudado. Un poco. A ver, un momento. Producción, si alguien me puede pasar una servilleta que quiero hacer una prueba. Quítese la mano ahí. Sí, 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 sí. No hay servilleta. Una servilleta. Hasta que venga la servilleta. ¿Quién estaba comiendo mollejas? Bueno, como lo veo que se viene limpiando. No se ponga las manos de la boca. Ni se mete las manos aquí. Déjela ahí que voy a pasarle la servilleta a ver si tiene algo. No, va a hacer la prueba. Hasta que llegue la servilleta. Deja de manipularlo. Venga, Cachino. Tato, tú es la peor. ¿Quién te escribió anoche que nosotros queremos saber esos mensajes infiltrados? Llegó la servilleta. A ver. A ver. El pañito, pañito. ¿Cómo va longa? La mano. Eres un salvaje. Es chuso, no es labial. Ah, no. No sale azul. Tiene las manos sucias nomás. No salió azul. No, no pasó nada. Chino. ¿Quién te escribió anoche? Cuenta. Me escribieron de qué, pero es que... Ya, no cuentes quién te escribió, pero cuéntame qué te escribieron. No entiendo. Es más importante. ¿Quién me escribió quién? Mira, si no me cuentas yo mando la nota ahorita. De una vez. Ya, pongamos. Vamos. Estos hombres, un camino en este momento compitiendo. No es el chino. Acaba de ganar Estefano. ¿Por qué? Porque no tocaste la campana después de los cinco segundos. La tocaste antes. Tiene su talento. El de él es bailar. El de él es competir. Y... Tengo una deuda conmigo mismo desde la temporada pasada. Por eso es que compito... ¿O qué? Sarangela. Dos deudas. ¡No! Apesar que las dos... Pero es la camiseta puesta de Estefano. Es que tenía frío. Es que te fijas de otras cosas. Tú te haces con el casco del chino. Ay, ¿qué pasa contigo? Es la de sí. Ve la caqueta que te pones nerviosa. No, nada que ver. Simplemente me lo quise poner por el porquín. Es como... A ver, tenías puesta la camiseta. Entonces, si te chuzo. Tengo puesta la camiseta de Estefano. Vamos a pensar que se lo ve. ¿Pero por qué te lo ve igual? Ahí, te lo tienes. No quiero que lo tengas. ¿Pero por qué? Vamos a pensar que esa camisa te... Uy, pero... Uy. Ya, no seas ridículo. Para falta que Estefano me venga a quitar la camiseta. Me ha sorprendido que tenga puesta mi camiseta. Pero... Así es la vida. Que la sigue y la consigue. Eso es un avance, ¿no? Está conversando con el doctor, pero a la vez se está mirando para acá como que de riojito. Mira, mira, mira. Se hace la loca. Ahí se ríe. Ahí se ríe y se hace la loca. ¿Te das cuenta? Se hace la dura. Yo sé que a veces ya no me puede quitar la mirada encima. Estoy hablando con mi productora. Y desde acá te estoy escuchando que no me saqué la camiseta. No me la saqué porque la producción no me permitió... Puede ser. Que me saqué la camiseta porque estoy muy sexy. Puede ser tu pijama líder. Tantas indirectas a mí me está volviendo loca este tema. Este telángulo amoroso. Es complicado, Carlos José. Chino, estamos con un tema inconcluso. ¿Qué pasa aquí entre ustedes? Porque yo veo que Estefano es como que está queriendo coger la delantera. Tú te estás quedando como en la defensa y nadie mete el gol. Mira, primero que yo no estoy compitiendo con Estefano. Para mí no es competencia. ¡Uy! Este... Este... Estefano para mí no es competencia. Dos. Con Ángela. Entre los dos sabemos qué pasa. Los dos... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento. A ver. Estefano para mí no es competencia y solamente Ángela y yo sabemos qué pasa entre los dos. ¿Qué significa eso, Ángela? ¿Qué pasa? A ver. Entre los dos. A ver, entre los dos no pasa absolutamente nada. ¿Qué? Ajá. Pero usted quiere que pase sí o sí. No, no pasa nada. A ver, que pase lo que tenga que pasar. Punto ya. Pero... Que pase lo que tenga que pasar. A ver, pero que pasa. O sea, obviamente se le dio tiempo, nada más Ok, perfecto Se va Estefano, espérate, espérate Yo lo digo de un... Ven acá Estefano Solicito un pequeño permiso Pero, ¿por qué sabe Estefano? Claro, está bravísimo Primero, a lo que dijo el chino no le voy a responder Porque creo que todo el Ecuador sabe Quién soy y lo que soy Y yo no tengo que estar diciendo nada Porque el que presume de algo Yo le voy a decir el que carece Yo no soy ese tipo de personas Segundo, a mí ya como lo dije me molesta A mí lo que me molesta en sí Es que Ángela no admita que hubo algo ¿Verdad? Yo no estoy peleando por ella Ni estoy peleando por su amor Entonces, lo que me molesta es que ella no me admita Y cuando el chino diga algo Como lo que está diciendo ahora Ahí sí ella se queda callada Pero al cambio cuando yo digo algo Ella no dice nada Entonces creo que yo ya estoy sobrando ahí Ya al buen entendedor, pocas palabras Y yo mejor me retiro ¿Te escribió anoche? A mí no Ay, entonces ya es mejor que salgas de este triángulo Porque acá Chino Ángela lo acaba de decir en televisión nacional Quiero decir algo, Estefano Si tú no eres feliz No es mi problema Pero yo sí te pido que me dejes ser feliz Ok A ver Nos dijo Ángela No dijo Ángela y lo dijo en televisión abierta para todo el país No, pero o sea que me dejes ser feliz en el futuro Sí, pero por ese caso yo no tengo nada con él Que usted, señor Chino Tuvo la información y que Ángela le había escrito a usted para darle todos los detalles Lo que ella había hecho ayer En todo caso Vamos a... Lo dejamos para después Vamos a dejarlo para después porque queremos conversar sobre algo que sucedió anoche con ustedes Pero más adelante Por ahora tenemos que presentar al jurado Porque se viene Bachateate, varón Ok, perfecto Mi querida Karim Barreiro Vamos a recibir como siempre con un fuerte aplauso A una dama experta en producciones De espectáculos Y estamos hablando nada más y nada menos que de su amiga Y la amiga Satiana La extrañábamos Yo también los he extrañado Si saben Estuve viendo algunos shows en el exterior Para venir a machetear a estos chicos Esa es la idea, ¿no? Bueno, todo iba bien Hasta que veo quién me está acompañando por esta noche en el jurado No me hagan, esto es viernes Es viernes Está bien Antes de presentarle a su compañía Queremos presentar a Doménica Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más También estaba de viaje Muy buenas noches A ver, antes que todo Muy buenas, muchas gracias por la invitación Mi querido Jean Paul Que me da mediadores Por eso me tiene aquí Yo quisiera saber, Karim ¿Qué hace esta chica aquí? Si ella no sabe cantar Si no canta ¿Por qué? Y esto es un reto de canto ¿Qué? Claro, ¿qué hace? A ver, mamita Primero yo soy productora Directora escénica Y yo puedo calificar perfectamente Desenvolvimiento escénico El hecho de que no cante No significa que yo no pueda calificar Ahora, ¿tú cantas? No puedo Karim, para eso está Karim Para eso está Karim Por supuesto, mi amor Yo soy actriz, cantante y bailarina A ver, cántate A ver, cántate Si algo Quiero preguntarte algo, amiga De verdad que sí Yo te admiro Soy tu seguidora Pero Te he visto actuar Pero ¿Cantas? En el link En el link ¿En dónde canta usted? En la ducha ¿En dónde canta? Karina Torres Yo canto en todas mis escuelas No, Dios mío En todas Carlos Menéndez Están peleadísimas Pero bueno, en todo caso Mi querida Karim Barreiro Presentamos a una artista Que realmente es una gran artista Aquí en nuestro país Contamos con el lujo Porque ella es la experta en canto Tiene muchos años haciéndolo Y es nada más y nada menos Que Karina Muchas gracias por la invitación Chicas No se peleen Chicas No se peleen Que aquí la cantante soy yo Por favor No se peleen Bueno Si está bien Muchas gracias por la invitación Canal 1 Como siempre yo digo Karina Torres Desde mis inicios En ese tiempo Canal 12 Ahora Canal 1 De verdad Agradecimientos totales Chicos Gracias por esta invitación De verdad Seremos un poco Suaves Estaremos un poco suaves Pero eso no quiere decir Que la que cante mal No se lo diga Ok Muy bien Muy bien No pero que horror Les quiero advertir Que tenemos A nuestras mejores cantantes Para este reto de bachateate varón Las mejores Bueno ok Perfecto Vamos a ver como les va Con quien arrancamos Vamos a arrancar con Deniz Deniz García se enfrenta Nada más y nada menos Que a Ana Paula Roldana Versus Primer Versus Veniz Versus Ana Paula Ponga la música Ahora Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me enamoré Soy honesta con ella y contigo Ay lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es imposible Ya no me hagas Ni te hagas más daño Ya no No te aferres No te aferres No te aferres Muy bien Los aplausos por favor para el Kicks Porque viene ahora Ana Paula Enseguida con el Versus Vamos a escuchar a Ana Paula Y nos viviremos aquí en el Hijo de Jurado Conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero no es tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrabas solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajeno No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mío Con tu amor me ha lastimado el corazón Si me engañaste a ella A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Y aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajeno Muy bien Ok, perfecto cariño Deniz, Deniz venga para acá Quédese a Ana Paula Vamos a escuchar al jurado Venga Deniz Deniz Ahora sí Tenemos al jurado Arranquemos con Tatiana Roa Tatiana Tatiana, te escuchamos ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te pareció? Ok, Deniz Mira Me encanta que tú eres una canchera Porque te equivocaste Te saliste del ritmo Te corrigió Te diste cuenta que te corrigió Y te hiciste la loca inmediatamente Volviste al ritmo Y cogiste la cámara Y comenzaste a seducir a la gente Para que no se den cuenta de tu error Eres inteligente Eres una profesional Te felicito Me gustó esa parte Yo creo que Yo creo que tengo que Resaltar esas cosas Porque eso es un artista El que puede tachar sus defectos Debe Debe de Sabe tapar sus defectos Y Exaltar Lo que tienes de bueno Que eres Una chica que sabe manejar un show Ana Paula Eres hermosa Eres una chica Que tienes un domenio escénico Espectacular Sabes desenvolverte Sabes jugar con la cámara Sabes jugar con el público Me gustó muchísimo Lo que acabas de hacer esta noche Ok Doménica Hola chicas ¿Cómo están? Bueno A ver Denise Yo creo que tú eres una mujer Bella Pero de De la punta del cabello Al punta del pie Me pareces hermosa Creo que tienes mucha elegancia Para cantar Y me gustan mucho más Tu voz técnica Pero Yo creo que en este reto Definitivamente Ana Paula Lo hizo mejor Porque ella no se equivocó Sí O sea Sí queda claro A ver Ana Paula Lo hizo muy bien Y ella para mí hoy Es la ganadora De las dos Pero Pero Considero que tú Eres una artista Maravillosa y magnífica ¿Ya? Sí se entendió ¿Verdad? Karina Bueno Hay que rescatar Hay que rescatar Dos cosas La primera Que los dos temas Que cantaron Ustedes chicas Estaba en tono de hombre Y para cantar En un tono de hombre Un tono bajo Uno o dos tonos abajo Es bien difícil hacerlo Y ustedes dos Lo hicieron Ese es el primero El segundo El segundo Hay que rescatar Lo que dijo mi amiga Lo que dijo mi amiga Que es verdad Denis Tú te equivocaste Entraste al principio Tuve que corregirte Porque estabas Pero en el mismo tono Nunca te desafinaste Tuviste esa falla Pero como profesional Que eres Artista profesional Que eres Lo hiciste muy bien Pero Ana Paula Te ganó En dominio escénico Cantante Y dominio escénico Para mi las dos Serían ganadoras Porque las dos Cantaron en un tono Muy bajo Que no estaba Un tono para ellas Y sin embargo Lo hicieron muy bien Pero Ana Paula En dominio escénico Te ganó Ok Doménica y Karina Dicen Ana Paula Sí Entonces También dice Ana Paula Perfecto Entonces por lo tanto Es Ana Paula La que se lleva los puntos En este Versus para los Fantásticos Hermosa Denis Siguiente Jocelyn Jocelyn En que al lado a López Jocelyn 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 ¿A quién se enfrenta? A Jocelyn Ay Dios mío La canto cuando la canto Espérate con cariño Por favor Para el mundo Como ha dicho Ana Paula Hoy en BLN Fantásticos y Vengadores Se unen con las quinceañeras Para mostrarnos Un espectacular show Además El reto Bachateate varón Se hace presente En la competencia Y los competidores Tendrán que lucirse Felicot Buenas noches Bienvenidos a BLN La fábrica de los muditos Si bueno la verdad es que estoy un poquito Con la voz Un poquito desgastada Pero aquí seguimos Mi querida Karim Estamos parados El pie del cañón Así que preparados Para un programón Veo que tenemos un show Increíble Yo soy fanático Del Suicide Squad Y he visto que los chicos Están pero muy bien Mira te voy a contar Lo que va a suceder El día de hoy Las quinceañeras Se han repartido Para bailar La mitad con los fantásticos Y la otra mitad con los vengadores Aparte de eso Hay algo que te has perdido Con estos dos últimos días A ver dígame Lo que pasa Si Angelita Está como dos mujeres Un camino Pero al revés Dos hombres Un camino Qué bestia Maestra Esta maestra Bailó el día de ayer Bailó el día de ayer Aparte de eso Compitieron Y quedaron en las mismas En una gana el Stéfano En la otra gana el Chino O sea están empatados Están empates Pero lo peor de todo Es que Ángela Dice que ella no quiere quedarse Con ninguno De la verdad Esta Angelita A ver Angelita Angelita ¿Dónde está? Venga Angelita Bueno Esto me confunde Me confunde Esto que diga Que no quiere quedarse Con ninguno Porque se ve Que hubo feeling En algún momento Y yo veo Como un feeling Ahí con el Chino Yo veo Es más Ahorita no está Ni Ángela Ni el Chino Esteban ¿No está ¿Dónde está Ángela Y el Chino? Y el Chino No sé dónde está Pero debes saber Si de esa noche Le escribías No sé ¿No lo voy a de la tarde? Ay, ay, ay ¿Y cómo te fue anoche? Bien Bien, ¿por qué? ¿No te pasó hoy así como que Ah, no, ver ¿Qué pasó ayer? No, pero nada No lo he visto Todo en nuestro tema ¿Por qué no lo has querido ver? O porque Espera, espera Se acaba de decir Que me estaba chateando ¿Y qué chatea? No, 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 no ¿Eh? Toda mi hija que estaba haciendo Y yo, ya, pues yo Había salido con Había salido con Natalie Con la doctor ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Dijiste? Que salí con Natalie Y la doctor Entonces cuando él me escribió Le dije que estaba con Natalie A ver, a ver, un momentito Charlie Triple música de romance A ver Venga, venga Hasta donde yo sé Uno no tiene por qué Darle explicaciones a alguien Que no es nada para uno Sí Y usted acaba de decir Que salió Y le dijo Con quién andaba Y que estaba Hoy en BLN Fantásticos y Vengadores Se unen con las quinceañeras Para mostrarnos Un espectacular show Además El reto Bachateate Barón Se hace presente En la competencia Y los competidores Tendrán que lucirse ¡Buenas noches! Bienvenidos a BLN La fábrica de los muditos Sí, bueno, la verdad Es que estoy un poquito Con la voz Un poquito desgastada Pero aquí seguimos Mi querida Karim Estamos parados Al pie del cañón Así que preparados Para un programón Veo que tenemos Un show Increíble Yo soy fanático El Suicide Squad Y he visto Que los chicos Están pero muy bien Mira, te voy a contar Lo que va a suceder El día de hoy Las quinceañeras Se han repartido Para bailar La mitad Con los fantásticos Y la otra mitad Está con los vengadores Aparte de eso Hay algo que te has perdido Con estos dos últimos días A ver, dígame Lo que pasa Es que Angelita Está como dos mujeres Un camino Pero al revés Dos hombres Un camino Quiero este Maestra Esta maestra Bailó el día de ayer Bailó el día de ayer Aparte de eso Hoy en BLN Fantásticos y vengadores Se unen con las quinceañeras Para mostrarnos Un espectacular show Además El reto Bachateate varón Se hace presente En la competencia Y los competidores Tendrán que lucirse Felipo Buenas noches Bienvenidos a BLN La fábrica de los muditos Si, bueno La verdad es que estoy un poquito Con la voz Un poquito desgastada Pero aquí seguimos Mi querida Karim Estamos parados A pie el cañón Así que preparados Para un programón Veo que tenemos Un show Increíble Yo soy fanático Del Suicide Squad Y he visto Que los chicos están Pero muy bien Mira te voy a contar Lo que va a suceder El día de hoy Las quinceañeras Se han repartido Para bailar La mitad Con los fantásticos Y la otra mitad Con los vengadores Aparte de eso Hay algo que te has perdido Con estos dos últimos días A ver Dígame Lo que pasa Es que Angelita Está como dos mujeres Un camino Pero al revés Dos hombres Un camino Dos hombres Un camino La maestra Bailó el día de ayer Bailó el día de ayer Aparte de eso Compitieron Y quedaron en las mismas En una ganó Estéfano En la otra Ganó el Chino O sea Están empatados Están empatados Pero lo peor de todo Es que Ángela Dice que ella No quiere quedarse Con ninguno ¿Dónde está Angelita? A ver Angelita Angelita ¿Dónde está? Venga Angelita Bueno Esto me confunde Me confunde Esto que diga Que no quiere quedarse Con ninguno Porque se ve Que hubo feeling En algún momento Y yo veo Como un feeling Ahí con el Chino Yo veo Es más Ahorita no está Ni Ángela Ni el Chino Estefano ¿Dónde está Ángela Y el Chino? Ahí Ahí Y el Chino No sé dónde está Pero debe saber Si de esa noche Le escribías No sé No lo voy a dejar De la tarde Ahí Y cómo Y cómo te fue anoche Bien ¿Por qué? ¿No te pasó hoy Así como que A no ver ¿Qué pasó ayer? No pero nada No lo he visto Todo en este tema ¿Por qué no lo has querido ver? O por qué Espera Espera Se acaba de decir Que me estaba chateando ¿Y qué chatea Ana? Nada ¿Ah? Toda mi hija ¿Qué estaba haciendo? Y yo Había salido con Había salido con Natalie Con la Totona ¿Qué cosa? Dijiste Que salí con Natalie La Totona Entonces cuando él me escribió Le dije que estaba con Natalie La Totona A ver, a ver un momentito Charlie Triple música De romance A ver Venga Hasta donde yo sé Uno no tiene por qué Darle explicaciones A alguien Que no es nada Para uno Sí Y usted acaba de decir Que salió Y le dijo Con quién andaba Y qué estaba haciendo O sea Eso significa Que algo está pasando ahí Que usted tenga que darle Explicaciones Al chino ¿Dónde está el chino? Yo voy a preguntarle A las acompañantes Porque creo que O si te acuerdas ¿De qué? De lo que pasó anoche Obviamente Si te acuerdas Estaba consciente Ustedes dos Son muy mala influencia Para Angelita Comenzando por ti Toto Ella me da yo en mí ¿Qué pasó anoche? Ella es el chino Cuéntame ¿Por qué se viene Limpiando la boca Chino? Estaba sudado No, no está sudado Un poco A ver Momento Producción Si alguien me puede pasar Una servilleta Que quiero hacer una prueba Quítese la mano ahí Sí, sí, sí No hay servilleta Una servilleta Hasta que venga la servilleta ¿Qué si no estaba comiendo mollejas? Bueno Como lo veo Se viene limpiando No se pongan las manos en la boca Ni se metan las manos aquí Dejenlas ahí Que Paren por favor Yo ordené mi alma Que borrada Que no te amara Y se rima de mi cara Y se rima de suscrito tanto De las mercedes Dedicar una muerte anunciada Sin ti mi vida No conduce a nada Que baile Que canse Que canse Gracias Gracias El gracias fue el más El más perfecto gracias Que he escuchado en mi vida Que tono Escuchemos a los miembros del jurado Empecemos por favor Por Tatiana Roa ¿Sabes qué? Definitivamente Cómo los extrañaba No sabes Cómo los extrañaba Me he acordado Hace un Un año y pico Cuando Natalie Apareció en el programa Yo la entrevisté Y ella me dijo Mira Yo realmente Yo no bailo Lo único Que a mí me sale bien Que bailo súper bien Es la bachata Si vieron Bueno Qué conchuda Y me dijo Y si canto Entonces acaban de ver Lo que ella Según ella Hace perfecto Bailar Bachata y cantar En serio Porque tú además De ser participante De Belén Eres cantante Yo soy tu productora Participante Bailarina Un poco Pero más que yo canto Mi mamá dice Que el canto es muy lindo Solo que no es Sí Pero bueno Si mamá tiene algún problema En el oído No, no Clama Yo la conozco A la pobre madre Nathalie va a estar llorando Ahorita Pero de la risa No, no Ella se preocupa En serio Ella se preocupa Y dice Nathalie Está haciendo el ridículo La tía de Navidad Por favor Macil Tú la tienes traumada Tu pobre madre Mariela Vitari Me dijo para hacer un dúo Ah, con razón Estoy próxima A lanzar un villancico Para Navidad Claro Y me imagino Que Carlos José Te dijo para hablar con él Oiga A ver ¿Cómo sería su villancico? ¿Cómo? Es que canta Por ejemplo Cante Rodolfo Erreno Era Rodolfo Erreno Que tenía la nariz Roja como un tomate Y ya no me suena A ver Haga una cosa Yo creo que La máxima prueba La máxima prueba Es el Ave María ¿Usted puede cantar El Ave María? Es muy poco Para mí Pero dale Ok Ave María No los voy a someter A este castigo Señores miembros jurados ¿Qué pasa? ¿Por qué la burla? Burla no Le quité el micrófono Porque jugaba Un atentado A ver Ahí está Pongan ¿Saben qué? Les voy a Escuchen Tengo vergüenza ajena Ave María ¿Saben qué? ¿Y saben qué? ¿Saben lo que dijeron Cuando la conocieron Los coreógrafos de la escuela? Me dijeron Tatiana Esa mujer Es una nefasta Y hasta el día de hoy Yo le digo nefasta Han pasado dos años Porque es nefasta Pero lo haces bien A mí me gusta ¿Sabes por qué? Porque disfrutas Lo que haces Y eso es lo importante Hacer el ridículo No está mal Está bien Mientras disfrutes Hacer el ridículo Y eso es lo que acabas De hacer esta noche Muy bien Angelita Angelita Tú estás sospechosa Con ese chino A ver Yo insisto Que no Están sospechosos A mí no me vengas A decir que no Ya Mira te desconcentró Totalmente Cuando se te puso atrás Sospechosamente Y se te vino abajo La presentación Luego la rescataste Pero igual Ese chino No se hace Influye mucho en ti Y en las presentaciones Cuidado No si Y no me parece Porque son puntos Para el equipo ¿Dónde está el chino? No me vale Ok O sea Ella Yo no entiendo Usted está aceptando Que a usted le guste el chino Usted está aceptando Usted lo está diciendo Me pone nerviosa Y no me parece Que me haya puesto nerviosa Porque son puntos Para el equipo contrario Aparte de eso Está diciendo Que usted le da Le da a usted Detalles De lo que usted hace Usted Sí Usted Lo dijo Usted no tiene por qué Llamar A explicarle al chino Lo que usted hace Que se pone celosa A ver A ver Un momento Ya voy a dejar calificar Solo déjeme averiguar ¿Por qué se pone celosa Totó? Venga acá A ver ¿Por qué se pone celosa Totó? Se pone celosa Porque no quiere Que ande con nadie Ni abraza ¿Y por qué lo dice? Que no abracen Ninguna compañera de aquí ¿Qué? ¿Le ha prohibido Que abrace Compañeras de trabajo? Y que solo será suyo Y tiene que ser suyo Gracias Totó Es mentira Yo le creo Hasta que venga el chino Escuchemos a Doménica ¿Ya? Doménica Hola 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 Chicas A ver A ver Quiero decir algo Aunque Natalie No canta Pero Ni en el baño Canta terriblemente O sea Fatal Ella no se equivocó Ni una sola vez No se concentró Estuvo En la escena Todo el tiempo Concentrada Con su canción No se equivoco Con la letra No permitió que nadie Porque me parece rarísimo Angelita Tú que estás enfocada Me parece rarísimo No permitió que nadie Se metiera en su interpretación Y yo creo Que eso Vale muchísimo Obviamente Ángela Tiene una voz hermosa Yo la he escuchado Ángela mil veces Y a mí me encanta Como canta Ángela Pero para mí hoy Natalie es la vencedora Ok Karina Solo por Solo por el desolvimiento Lo siento mucho Karina Karina Bueno Ahí Discrepo con mi amiga No, no No lo veo así Yo lo veo de esta forma El artista Romeo El artista estadounidense Te salvó Y sí lo hiciste bien Tienes una excelente voz Angelita Me gustó tu voz Aunque te quedaste un poco Porque te agarraron No sé por la parte de atrás No sé qué te estaban haciendo Pero te dio como nervios Ya Pero tu voz Excelente Excelente escogida Para el tema De Romeo Y lo que es Natalie No puedo opinar Ahí sí lo dejo A la chica Que ella Pero le digo sinceramente Ella es un excelente Sinvergüenza Showman Showman sería Si se lanza como Sí, si se lanza como Showwoman Showwoman sería Porque si se lanza como Para ganar dinero Ganaría hartísimo dinero En esa forma Pero O sea Usted cree que los circos Los circos deberían contratar Ni el circo la quería Y eso que ya No, no tampoco los circos No tampoco los circos Pero sí Yo te voy a proponer al canal Hacer el próximo gigol del canal Me parece bien Ay, ya te quedaste Sí, entrevida Bueno Si quieren obtener rating Que siga cantando Natalie Pero un gigol mudo Un gigol mudo No se te vea guapa Bailando y expresándote Pero si can Que no se te escuche Yo opino que ganó Angelita Para mí ganó Angelita Pero Tatiana Dominica dice Punto para Natalie Entonces la que Desempata Es la reina De la quinesis A ver Está difícil ¿Sabes? Está difícil Porque silencio Nada Natalie Un momento Si me explica A mí la producción Si le tengo que calificar Lo que me entretuvo más O la que estuvo Un poco más profesional Es lo que usted decide Usted es el jurado Dígame por favor Víctor Es su decisión Es el que canta mejor No le doy el punto a Angela Porque no puede ser Que el chino Este sospechoso Se le ponga atrás Y ella se desconcentre Lo que tiene que hacer Eso no puede hacer un artista Sin embargo La nefasta Por más que canta horrible Baila horrible ¿Y tú crees que deberías ser un artista No cantar para nada? No, para mí un artista Es el que te entretiene Y te causa un sentimiento ¿Eso es para ti un artista? Para mí, por supuesto Bueno, ahí yo no concuerdo Para mí un artista Un artista Un artista De Angela por eso Se lo doy a Natalie Y no se lo doy a Natalie Ah, bueno Tampoco No puedo No puedo Entonces nadie se lleva los puntos Yo no lo sé Ahora, por favor Pero tiene que saberse, pues A ver Cante lo que usted quiera Pero cante, ya Ah, mi tema A ver, a ver, a ver Bueno, vamos a hacerlo En estilo de bachata Porque realmente Bachata no pasa muy bien Ok, déjeme Pero de todas maneras, a ver Dice Al estilo de bachata Mi corazón está llorándote Pienso en ti Pienso en él Estoy segura Que no volverás Nunca más Nunca más Muy bien Ok, nos vamos Son chibi-dibi-dina Polo, polo Ganan los los fantásticos Podrías y siempre el jurado Porque este fue Sin puntos El anterior sin puntos Y el primero Ganaron los fantásticos Fantásticos, chicos Los puntos son para ustedes Ya venimos La primera parte del sketch Y el actor invitado es Chilcano No, póngalo El hijo de nuestro jefe Póngalo Yo no sé para qué nos habrán llamado Pero estoy tenso Yo también Estoy demasiado nerviosa ¿Qué pasa? Chica, me acuerdo que me llamaron De lo alto, de arriba ¿También te llamaron? Uy, Dios mío Uy, no Esto ya es mucho Ya, es mucho No, demasiado Priscila nos llamó ¿Quién? ¿También? ¿También? Uy, no ¿Será que van a hacer Cambio de personal? Yo también estoy nerviosa ¿También? Oye, escúchame Mira, cuando nos llame el jefe Cuando nos llame el jefe Es otra cosa O sea ¿Será que nos vota? No Me está llamando el jefe No contesto Aló Jefe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué pasó? Tiene que subir una No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Quién no es de inglés? Sube tu, sube tu No, no No, no Fueron momentos inolvidables aquí Ya, ya nos votaron Y Paula no baja todavía ¿Qué pasa? ¿Le tengo una buena noticia? ¿Qué pasa? ¿Nos van a votar? Pero tenemos que cuidar al tío Y aquí donde ustedes lo ven Es el perro de nuestro jefe Ya, Paula Uy Y tiene hartas indicaciones Porque es aniñadísimo A ver, cuenta No puede tocar el suelo Ni el césped Toma agua cada 10 minutos Y tiene una rutina de ejercicio Pero eso no es lo peor ¿Qué pasó? Lo peor es que si le pasa algo Nos vota ¡No! 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 ¡A la guillotina! ¡A la guillotina! ¡Nos vamos a votar! ¡Gillotina! 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 ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Pato! 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 ¿Y el celular? ¡Al camarero! ¡Ahí viene el Totó! ¡Totó! ¡Venga el camarero! ¡Venga! ¡Venga! ¡La barra! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar eso! ¿Quedas a cargo? ¡¿Pero por qué?! ¡Guillermo! ¡Al lado, mi amor! ¡Sí, sí! ¡Ya, ya! ¡Claro, sí! ¡Lo que tú quieras! ¡Literal, quiero decirles que el jefe está asustado! ¡En este momento está preparando los memes con las multas! ¡Al perrito se le aflojó el estómago! ¡Está! ¡Estamos listos para que los despidos empiecen acá! ¡Literalos! ¡Y también hay memes exigiendo un pago económico por el trauma! ¡Está tomando lo mismo que Giovanni Duplén! ¡Agua, Valeriana! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Esperemos la segunda parte y ojalá todavía esté con vida el perrito! ¡Vamos con el baile de los vengadores! ¡A la cuenta de cinco! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Cierto! ¿Cómo lo ignora? ¡Muy buenas noches, cariño! ¿Cómo está? No, lo que pasa es que obvio a cualquiera le haya vergüenza dirigir la palabra a quien le ganó en una competencia. Eso es normal. Oiga, ya eso fue hace como tres días. No importa, pero quedará en el archivo del canal de que le gané toda la vida. Eso no te borrará más. ¡Recapacita, señora! ¡Vamos a ver, Carlitos! ¿Quiere recordar cómo me ganó? Yo no, pero bueno, producción. Me encantaría, me encantaría. Y si es en slow, mejor. ¡Recordemos! ¡Recordemos! ¡Vean, señores, vean hacia allá cómo lo hice quedar en vergüenza, señor Matamoros! ¡Buerro! ¿Qué dejé? ¡Luiso! ¡Luiso, Carlitos! ¿Qué pasó, Carlos? ¿Te ganó, Carlitos? A ver, todo el mundo sabe que lo dejé ganar para que no se sienta mal porque sé muy bien, y por fuentes fidedignas que ha ido a la oficina de producción a decir que si le ganaba el reto no venía más como jurado. El señor, como todo caprichoso que es que se cree el mejor bailarín del Ecuador y coreógrafo, ha venido acá a amenazar a la producción de que si no ganaba, que si no hacían trampa y no me hacían perder a mí, se iba. ¿Y qué es lo que pasó? Nada, pero yo le dije producción, no se preocupen, no me voy a alcanzar el problema y lo dejé ganar. ¿Qué pasó? Pero por ahí dijiste que querías cuatro, no tres sino cuatro, o sea, más como puerrrr. No, exactamente, o sea, a mí me encanta humillar al señor Carlos José Matamoros, especialmente con eso, o sea. Yo le había pedido producción cuatro, pero por José Matamoros, su edad, la barriga también, el peso que tiene, y dije, bueno, vamos con tres. Pero más si no ve, la barriga se le rana, no estuvo y no pudo pasar. Su edad, pobrecito. Y aquí en mi mano lo tengo, el premio, el aro de oro, le vamos a hacer la entrega, no al que quedó más ridículo, sino al que logró cruzar los aros dejando como puerco a nuestro presentador. Señor, qué tristeza, pero debo hacerlo. Denle el premio nomás a Chulete Grillo, que le luce, que le luce. Pero el culpable fue producción, porque obvio los aros deben de hacer de acuerdo al cuerpo de uno, y tienen que haber puesto dos aros para hacer uno solo, para que no se den la barriga sin la matamoros. O sea, para que usted no se ande quejando con producción, que está loco por agarrar el hueco este, ¿no? A ver, para que usted no ande quejándose por la vida, y que producción no vaya a tener que buscar a otro coreógrafo como usted, que hay que reconocer que se defiende en lo que hace, por eso lo dejé ganar. Así que tenga. Muchísimas gracias, producción. Y disfruten el hoyo ese. Quiero agradecer a la academia, a todas las personas. Inmensamente feliz con la humillación que le dice al señor Matamor. Qué horror. Vamos con el baile de los vengadores, y presten mucha atención, porque las quinceañeras y los vengadores han tratado de hacer con este baile, de transmitir un mensaje importante para todos los ecuatorianos. Vaya, ahora. Veamos. I can hold my breath. I can hold my breath. I can do it. I can do it. And I bleed when I fall down. I'm only human. And I crash and... And I bleed when I fall down. I'm only human. And I bleed when I fall down. Se comienza desde los niños, y hay muchos niños que nos siguen. Démosles muy buenos ejemplos a ellos. Los animalitos, aparte de que merecen divertirse con nosotros, merecen ser libres. Es verdad, es verdad. Y estar con una familia que los quiera, ¿no? No muchas veces, mejor dicho, muchas veces, quien los pueda pagar, no necesariamente significa que los pueda cuidar. Sí, y no, no a la venta de animales, por favor, no a la venta de animales. Es necesario que empecemos a adoptar, que empecemos a adoptar. Estos perritos hermosos están en adopción. ¡Lindo, lindo, 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 lindo! Se emocionó, se emocionó. Ella es parte de estos perritos y se encarga de que puedan ser adoptados. Me hizo cara. Me hizo cara. Estos perritos están en adopción. Por favor, escríbanos en nuestras redes sociales para darles la información necesaria para que ustedes puedan adoptarlos. No, y si me quiere acercar, jurado. Ok, empecemos con Tatiana Roa. Ok, chicos, ¿de quién fue la idea de hacer esto? De Mafer. ¿Sabes qué? Quiero felicitarte, Mafer, por utilizar este medio no solo para entretener, sino para hacer una acción social. Eso ahí no tiene precio. Yo te felicito. Qué lindo lo que acabo de ver. No solamente fue la puesta en escena, sino el mensaje. Lo valoro muchísimo lo que acabo de ver, de verdad. Que siempre se ve el corazón de un ser humano cuando puedes tener un corazón sensible hacia un animal y darle cariño, amor, protección. Porque ellos son los que nos entregan amor verdadero sin importar nada. No les importa si tú tienes dinero, si tienes posición. No importa. Lo único que quieren es tu cariño. Lindo trabajo. Gracias, Mafer. Hermoso. Gracias por esos comentarios. Yanel, aprovechemos. Está llorando. Qué raro. Buenas noches a todos los que nos ven. Efectivamente fue una puesta en escena. A mí me llegó y por eso es que tengo lágrimas en los ojos. Desde la primera parte, antes de ver a los animalitos allá afuera, quiero felicitar a María Fernanda. Es una amiga mía muy íntima. Y sé cómo lucha por los animales y sé que esta coreografía salió de esta forma porque ella los ama. Sé que esta coreografía salió de esta forma porque ella, o sea, él se quiere expresar. Ajá. Él se quiere expresar. ¿Está muy bien? De verdad. Le dio miedo. Chicos, los felicito porque yo creo que en todo el tiempo que he estado aquí es la puesta en escena que la he visto maravillosa. O sea, no hay errores técnicos, no hay nada que ver aquí. Aquí hay que ver el mensaje y espero que la gente en la casa lo haya captado y lo haya entendido a la perfección. No saben, el feeling que ha habido en el estudio, ver en el monitor toda la puesta en escena fue algo increíble. Así que yo los felicito a todos ustedes porque sé que los que estaban dentro de la puesta en escena también sintieron el mensaje suyo. Por eso nos llegó. Los felicito. Mira esta preciosura como se acurruca con Agustín, Doménica. Chicos, yo también quiero felicitarlos. Fue un muy lindo trabajo, un trabajo muy, muy conmovedor. Han conmovido a mucha gente aquí y estoy segurísima que la gente que los admira a ustedes los va a admirar mucho más porque ustedes han entregado un mensaje muy importante que es amor y eso es todo. Y eso es lo que uno necesita para vivir, amor. Así que los felicito, les extiendo mis más sinceras felicitaciones. Fue un trabajo muy, muy, muy lindo. Yo creo que el mérito se lo debemos definitivo a Maffel porque ella, el día que nos dijeron que podíamos hacer tema libre, lo primero que ella dijo, pudimos haber hecho una salsa, un reggaetón, cualquier otro tipo de género maravilloso con las chicas, que ellas son espectaculares, pero Maffel nos dijo, hagamos este tema y a mí me pareció tan bello. Hemos estado atrás de todos los animalitos. Aquí donde ustedes están viendo hay animalitos que han sido rescatados después de la catástrofe y es una emoción inmensa porque todos estamos aquí con los sentimientos a flor de piel, definitivamente. A ver, primero quiero felicitar a Jean Paul y a Priscila. Gracias en realidad por dar este espacio para esto que están haciendo aquí. A María Fernanda, un trabajo espectacular. Por ende, no hay, no le caigo bien al perro, por ende, son muy pocas cosas las que hacen despelucar el cuerpo y en realidad desde que comenzó la escena fue algo tan comodoro, tan bonito. Aparte de eso, por ejemplo, el gatito que tiene Denise es cieguito, ¿verdad? Entonces, en realidad, para mí, yo tengo dos perros y son parte de mi vida y aparte de eso, los perros son los seres más fieles de todos. Denise acaba de poner un ejemplo, en el terremoto, los perros encontraron seres humanos a su familia allí. Muchos dieron su vida. Exactamente, incluso dieron su vida por nosotros. Entonces, en realidad fue un trabajo, yo no voy a calificar el trabajo de ustedes ahora porque para mí fue algo espectacular y a ustedes son ganadores. Perfecto, muy bonito. Ahora, nos vamos a un chibiribirín y volvemos con mucho más. El baile de lo fantástico que se viene. Muy bonito el tema. Felicitaciones, chicos. Vámonos, son cortes. Faltó la segunda parte del sketch y ya lo teníamos prometido. Vamos a verlo en este momento. Póngalo. ¡Poto, foto, foto! ¡El perro! ¡Y Totón! Chicas, yo me llamo Jean Paul. Dice que necesita el perro ahorita. ¡Cuál! ¡El perro, Chilcano! ¿Ustedes estaban jugando con él? ¡No! ¡No me digan que lo perdieron! ¡No! ¡Chilcano! ¡Ay, ahora qué amor! ¡Te vamos a morir! A ver, ¿quién tiene papelito? ¿Para qué? Ya lo firmo de una vez. ¡Me regreso, amantes! ¿A quién va a salir otro vuelo a Perú? ¡Ay, yo lo digo, lo digo! ¡Ay, no, no, no! No, lo siento, chicas. Me llamó la prefectura. ¡Ay, el perro! ¡Ya sé! Llama a Natalie, llama a Natalie. Sí, sí, sí. Dile si es blanco, dile si es blanco. ¡Aló, Natalie! ¡Tu porro es blanco! ¡Sí! ¡Bien! Tiene cabellito, bastante. ¡Dile que no te... ¡Sí! ¡Bien! Ya, tráelo ahorita el canal, ahorita. Sí, sí, sí. Luego te cuento, luego te cuento. Sí, ya viene. ¡Ya, un minuto, vamos! ¡Vámonos, Blanco! Bueno, esto se puede parecer a un perro. Mira lo que encontré, es igualito al perro del jefe. Sí. Yo sé, ese perro es igualito a ti, no nos sirve, por Dios. Yo encontré eso en la oficina. Ay, eso es un conejo, por Dios, eso no se pareció. Chicas, 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 esto lo encontré en la prefectura. Claro, esto es un peluche, por Dios, no me sale buena, mirá, que va a la casa. ¡Eso es muy chiquito! ¡Ay, qué lindo! Sí, pero mi amor, tenemos que irnos para allá. ¡Plato! Mañana, sí, sí, mañana. Chicas, ¿qué les pasa? ¡El perro del jefe! ¿Cuál? ¿El blanco? ¡Sí! ¿Tenía pelos? ¡Sí! Ah, lo vi cruzando la calle. ¡Ya! Cuando, bueno, después hablamos, tengo que seguir a mí. ¡Ay, viene Nanda, es nuestra salvación! ¡Está aquí! ¿Por qué querían que traigan perros? ¡Te dijiste que era blanco! ¡Es blanco! ¡Sí que tenía pelos! ¡Ay, tiene pelos! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Se acercó el perro del jefe! ¡Y nos van a botar a todos y así también! ¡¿Qué?! ¡No se acercó de nada! ¿Por qué? Chicas, chicas, ¿qué ha pasado? ¡Me llamó el jefe y nos está esperando en la oficina! ¡No! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso, precioso, precioso el perrito! Me divirtió mucho este sketch Es que así la impresión siempre está Y ahora mi querida Karim Perriero ¿Qué pasó? Quiero aprovechar porque Charly, nuestro DJ Está de aniversario, 10 años de casado Un beso para la esposa Nancy Besitos, besitos que han hecho el amor con la esposa Maestro viejo Charly, felicitaciones A ti y a tu mujer, lindo Ahora sí, vamos Con el show de Los Fantásticos A la cuenta de 5 4, 3, 2, 1 Ahora Yo soy Gatú Óyeme, Rujes Just listen Baby, don't you wanna dance up on me Are you ready? I'm a name, my name I'm a name My God Oye, ¿qué eres de esa chica planta hiedra venenosa? Hiedra, hiedra venenosa Lo siento Harley Quinn, encantada You don't own me You don't own me Don't say I can't No habrás visto al guasón, ¿por casualidad? Superstar, where you from, how's it going? I know you, got a clue what you're doing You can play brand new to all the other chicks right here But I know what you're doing Baby, you, got all the puppets with the strings up Baking like a good one But I call them like I see them I know what you are What you are Very good They were telling me other cameras That Sebastian dances hard, but for the pain Just listen No sea mala, no se ría El Sebas todavía, yo creo que todavía tiene esperanza de bailar En todo caso, a mí me gustó bastante Sé que usted también, vamos a escuchar que nos dicen los miembros jurados Y empezamos con Tatiana Roa Tatiana Ok, chicos Bonito trabajo, me gustó mucho Aunque lo sentí un poco largo al final Lo sentí un poco largo, buen trabajo Voy a decir algo muy personal No lo tomen a mal realmente Pero sí necesito decirlo Hay algo que a mí me choca mucho Para mí una niña es niña Y todo tiene que tener una época y una edad Y un tiempo No me agrada verlas a ustedes haciendo de mujeres fatales No me gusta Me choca Para mí es un ruido visual No las puedo ver así Realmente No lo estoy criticando Es un comentario Mío Profesional De mi parte Tal vez Las personas Algunas personas no están de acuerdo Pero sí Les recomiendo Porque a mí en lo particular Me molesta Me molesta No me gusta Tal vez Lo pueden hacer La misma temática Pero no tan sexy O sea A mí me choca verte Brigitte Haciendo de mujeres fatal No me gusta Es lo único Pero de ahí es un buen trabajo Es mi opinión personal Tómenlo o déjenlo ¿Sí? Muy bien Perfecto Escuchemos a Yanela Chicos A mí me encantó la puesta en escena No, no, no Veo que lo que desarrollaron ustedes Fueron personajes nada más No las vi exageradas No las vi grotescas Las vi dentro de sus personajes Me gustó la puesta en escena Lo único que tengo que criticar Nada más Es que Carlitos no llegó A la posición En la que En la que debió haber estado Para poder cargar a su bailarina Es lo único Que vi Y obviamente Que fue una desigualdad Pues no Pero de ahí el trabajo Fue súper chévere Cabe recalcar Que estos retos Han sido espectaculares Porque tenemos A nuestras quinceañeras Ahí metidas Pues no Obviamente Han sido de nivel acá Así que chicos Y chicos Los felicito Un saludo Para Erika Soriano Que nos ve siempre En su casa Domenica Menecini Chicas ¿Cómo están? Yo las quiero felicitar A mí me encantó Lo que hicieron Me encantó Porque estuvieron precisas Me encantó Lo que hicieron De verdad Y me parece Me parece Que ustedes son bailarinas Primero que todo Y eso es muy importante Son artistas Así es Y el artista Tiene que establecer Un personaje Que a veces No tiene nada A ver Déjame hablar Que no tiene nada Que ver Con lo que ustedes son Yo no considero Que están haciendo Un mal papel O que están haciendo Un mal papel De mujer fatal Y aún así Y aún así Fuera Escúchame chicas Un ratito Aún así fuera Me parece que Que se meta en el personaje No lo hace todo el mundo Lo hace un excelente artista Y las cuatro chicas Obviamente los chicos Estuvieron lindos Todo lo que tú quieras Pero las cuatro chicas A mí me deslumbraron Desde el primer momento Porque aparte de técnicamente Estar muy bien coordinadas Me parece que su actitud Demostraba mucha seguridad Y eso es lo que yo necesito ver ¿Sí? Yo no creo que estaban Ahí sacándose la ropa Ni ninguna de esas cosas Estaban en su personaje A ver Doménica Por eso yo dije Que es algo personal Está todo bien Pero yo estoy dando Yo estoy dando Mi opinión personal Yo como Tatiana Roa Es una perspectiva mía Está todo bien Tatiana A ti te agrada A mí no Está todo bien Está todo bien Pero esa es mi opinión Me parece que Ellas son artistas Primero que todo Ok Carlos Bueno yo lo único que sé Es que me gané El aro de oro Y por eso estoy feliz Nada más Ok Es más voy a dar Mi veredicto Para tenerlo más cerca De aquí Ok A ver Déjame meter la manito más Espérense Espérense Un ratito Ahí Por si acaso Se me lo vayan a querer robar Esta A ver chicas El trabajo Que ustedes acaban de hacer Fue muy bueno Fueron dos propuestas diferentes La una fue obviamente Conmovedora La primera Pero obviamente No por eso Voy a dejarme llevar Por el sentimentalismo Se podría decir Porque ustedes tuvieron 500 mil pasos En toda la coreografía O sea tuvieron Harto baile Y fue Cada 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 Superhéroe Cada personaje Fue identificado Para mí Espectacular Felicitaciones Muy buen trabajo Ok Entonces Calificación Necesitamos Necesitamos que vengan Los vengadores Por favor Ya están entrando Chicos por favor Vamos a escuchar Los miembros del jurado Y su decisión Acerca De ambos bailes Ok Los escuchamos Van Están deliberando Están deliberando Ya nos va a decir Carlitos Ok A ver En realidad Chicas Nosotros Creo que la mayoría Del jurado No somos Al dar empate O no Porque para nosotros Tiene que ganar uno Y punto Pero los trabajos Han sido espectaculares Los dos trabajos Felicitaciones Chicos Esperemos Ahora en adelante Veamos Este tipo De trabajo De todo De todo De la producción Todo Fue buenísimo Creo que todos Decidimos De que esta vez Si va a ser empate El punto Se lo merece 25 puntos 25 puntos Para cada uno De los equipos Felicitaciones Y dicen Los equipos Y para las quinceañeras Y dos puntos Para cada quinceañera Felicitaciones Felicitaciones Agradecemos A Fernando Veli por la caracterización De las chicas Y a Pelucas Y Postizos Que están dispuestos Siempre a prestarnos Sus trajes Y caracterizar A nuestros chicos Muchísimas gracias Venga Que si Totó Agustín Y Ana Paula Y mientras ellos llegan Queremos por favor Desearles O darles Un gran agradecimiento A nuestro amigo Pelucas Y Postizos Que nos facilitan Los trajes Los muchachos Y a Fernando Veli por las caracterizaciones Que como siempre Están geniales Gracias Fernando Gracias Laurita Arteaga De Pelucas Y Postizos Ahora sí Falta la Totó Ahí si no quiere venir Totó Venga Totó Los chicos Se van para Uigra ¿Qué? Para Uigra Para Uigra Sí, para Uigra Veamos el video No, no, no Todo temor Dentro de mí No, no Es que estaba viendo El programa Bien cómoda En los brazos De que sí En los brazos De mi amigo Compañero De mi amigo ¿Qué hizo? Yo no hago eso Antes que pasen más Tiempo Eso Estaba marcadísimo Lo marcamos Desde que hicimos el baile Siempre Nosotros nos caracterizamos Por el profesionalismo Así me gusta verla Así Uyyy Coqueteo Así te gusta verla Y por el todavía Pero así Está todo Con todo se ve bonita No, no O sea, con todo se ve bonita Pero así se ve como más Sex Uyyy Está la Bueno, porque no quisieron Darse el beso Pero es más que obvio Que en el show Hubo un beso Casi que en la boca Estaba desde antes del show O sea que antes del show Estaban practicando Esa es la baile No, hay que ver Si que hablan Nada Cuando Guau Que romántico Caramba Se van a La hostería El señor de los caballos Se van para el señor De los caballos chicos Espero que disfruten Juntos pero no revueltos Que se porten bien Pero por supuesto Yo lo voy a disfrutar Como no tienes idea En serio Ana Paula Por favor Lo digo porque a mi me encanta Todo ese ambiente Que vamos a andar en caballo Vamos a salir a divertir Ya estábamos planeando Que íbamos a hacer Una competencia Y todo eso Pero no puede ser amante Van a ir cámaras O los van a dejar fluir Si van las cámaras Que linda Que lindo Que Pero los camarones Pues duermen también Pues que Van a trasnochar Como ustedes Que en las noches Pueden irse de velada Romántica Y una comidita O un picnic Nocturno Que lindo Ok 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 perfecto chicos Felicitaciones Diviértanse mucho Reciben a los capitanes Y vámonos con El reto Del día lunes Por favor Escojan Deme Los fantásticos El equipo Deberá presentar Un show musical Con caracterización De Enrique Iglesias Y a los vengadores Les tocará ser Carlos Viver Por 25 puntos 25 puntos Para los chicos Nos vamos a un Chibirín Porón pom pom Y ya volvemos Con más de BLN La Fábrica de Guerrero Quiero aprovechar Estos segundos Que nos quedan Juntos a todos los ecuatorianos Para cantar el Feliz cumpleaños A Isis Si Venganse 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 Feliz cumpleaños A una gran compañera A una gran muchacha una super competidora Isis Cleo feliz cumpleaños que lindo yo quería un pedazo de esa torta bueno feliz cumpleaños Isis gracias, gracias, nos vemos yo, Ecuador, lindo fin de semana Isis Cleo